Hola chicos, problemas de mezclas y aleaciones, el número 18. Cuando pagamos, también damos distintas monedas, es decir, hacemos mezclas de monedas para lograr una cantidad. Es el caso de este problema. Se pagó la cantidad de 1,15 pesos con 15 monedas, unas de 5 céntimos y otras de 10 céntimos. ¿Cuántas hubo de cada clase? Bueno, antes que nada nos fijemos en que hay dos unidades diferentes, los pesos y los céntimos. Mejor que traslademos todo a una sola. Lo más fácil será coger el 1,15 pesos, pasarlo a céntimos, que serían 115 céntimos. Y según eso, diremos. Voy a llamar X al número de monedas de 5 céntimos. Entonces, ¿cuántas serán de 10 céntimos? Pues las 15 que le he dado, menos las X que son de 5 céntimos. Es decir, las 15 monedas, si quito las X de 5 céntimos, me quedan las de 10 céntimos. Estas serán las monedas de 10 céntimos. Formulamos ahora una igualdad que sacamos de esa redacción, que sería las X monedas de 5 céntimos. ¿Qué cantidad hacen? Pues son X por 5. X monedas por el valor de cada una. X por 5 son 5X. Fíjate que siempre que multiplicamos un número por una letra, le damos preferencia que empiece el número. No por nada, por conveniencia matemática. Más el dinero pagado con moneda de 10 céntimos, que será el número de monedas por su valor. Es decir, 15 menos X por su valor, que es 10. Y todo esto será igual a los 115 céntimos, que son el 1,15 pesos. Desarrollamos esta ecuación y tendríamos 5X más 15 por 10, 150. Menos X por 10, menos 10X. Igual todo ello sigue siendo igual a 115. Pasamos, puesto que las X hay menos aquí, o sea va a salir negativo, 5X menos 10X son menos 5X. Sí, sí, vamos a dejar así, venga. Menos 5X igual a 115 menos 150 que lleva. Va a dar negativo. Los valores absolutos, 150 menos 115, que son 35, pues serían negativos. Menos 35. Menos menos, multiplicamos ambas igualdades, esta y esta. Ambos términos de la igualdad. Esta y esta por menos 1, con lo cual no varían, y esto por menos 1 sería más, y esto por menos 1 sería más. Que es un truco para cambiar de signo ambas a la vez. De donde X es igual a 35 partido por 5, que son 7. Veamos si se cumple o no. Bueno, 7 monedas de 5 céntimos son 35 céntimos. ¿Y cuántas monedas de 10 céntimos? Pues serán 15 menos 7. 15 menos 7 son 8. 8 monedas de 10 céntimos. 8 monedas de 10 céntimos son 80. Si sumamos 80 más 35, nos dan los 115 céntimos, que es igual al 1,15 pesos que nos decía el problema. O sea que la respuesta serían 7 monedas de 5 y 8 monedas de 10 céntimos. Facilito, ¿no?